en aquel momento lo más grande era tempo, tempo se va del juego y se va con sus casos y sus cosas, este es desde mi punto de vista se va ya, cuando tempo va a salir nosotros, la esquina mía, se quedó pendiente a ver que iba a ser que iba a ser tempo, me entiendes, si él estaba llamando a artistas para colaborar en su disco, si él salía humilde y nos llamaba para colaborar para su disco, o si no nos llamaba y simplemente hacía lo de él y no venía a tratar de destronar a nadie sino que venía a demostrar que era merecedor, entiendes porque hay dos formas de hacerlo, hay una forma que es destronar a los que están en el trono, o hay otra forma que es de demostrar que tú eres merecedor de ese trono pues no, las intenciones que él salió dando era que él quería salir a destronar y ¡Gracias!